Los brackets, tubos o bandas, ¿hasta dónde van? ¿Hasta los premolares? ¿Los primeros molares? ¿Los terceros molares? ¿Los segundos? ¡Veamos! Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Romualdo Gostos y este es un nuevo capítulo de Un Dentista en YouTube donde vamos a responder, donde vamos a contestar una de las preguntas más clichés que existen cuando tienes brackets. ¿Hasta dónde van los brackets? ¿Hasta dónde van los tubos? ¿Hasta dónde van las bandas? Pero si es primera vez que te pasas por acá, te recomiendo que te suscribas a este canal pues habla muy bien de ti estar suscrito al canal de Un Dentista, pues se nota que te preocupa tu salud bucal. La semana pasada subí un video hablando de ortodoncia chafa, de cómo saber si tus brackets iban bien o no iban bien. Y de forma casual, prácticamente sin tomarle mucha atención a ese tema, mencioné que los tubos o bandas deben ir colocados hasta el último molar. De forma un poco sorpresiva, empezaron a preguntarme muchísimo sobre este tema. Sobre que ustedes no tenían tubos o bandas hasta el último molar. Y es por eso que yo quiero mostrarles hoy con algunos de mis casos, algunos de los casos que me han llegado, cómo y por qué se deben llevar tubos o bandas hasta el último molar. Quizá en tu caso no te los han puesto todavía. Quizá ya llevas demasiado tiempo con ortodoncia, uno, dos, tres, cuatro años y nunca te los pusieron. Pero te quiero contar por qué es de suma importancia que los lleves puestos. Así que vamos a comenzar. Bien, el caso que están viendo ahora es uno que me llegó hace muy, muy, muy poco. Doctor, pero es muy parecido al caso anterior. Y sí, esta paciente vino justo después de ver a ese paciente. Y realmente tienen casos muy parecidos. Vean cómo se están cerrando espacios con esa cadena azul. Y vean también, por ejemplo, cómo hay mucha resina alrededor de los brackets. Es muy, muy, muy parecido al del paciente anterior. Quiero dejar algo claro. Las cadenas, esas cadenas de color azul que ustedes están viendo en la parte superior, sí se utilizan para cerrar espacios. Yo dije la semana pasada que me parecía raro ver cómo se utilizaban estas cadenas para cerrar espacio. Lo que quiero aclarar es que estas cadenas se deben utilizar para cerrar espacios de menos de 2 milímetros entre un diente y otro. Y además, hacer mecánica de cierre de espacios, de extracciones de premolares con estas cadenas es sencillamente una tontería. Y eso lo pueden ver exactamente aquí. Y por eso voy a empezar donde terminé la semana pasada. Fíjense cómo exactamente en este caso es el mismo caso. Bueno, no es el mismo, es muy parecido al caso que vimos la semana pasada. Fíjense cómo no tiene bandas en segundos molares ni tubos. Y además de eso, fíjense cómo también están cerrando espacios de premolares. Aquí se hizo una extracción de premolares con esta cadena elástica. ¿Qué sucede cuando esto ocurre? Bueno, al no tener tubos o bandas en los segundos molares y al utilizar una estrategia tan descontrolada para hacer ese cierre de espacios, lo que va a pasar es que esta mordida se va a abrir. Es exactamente el mismo caso de la semana pasada. Además de eso, a lo que me quise referir la semana pasada es que tampoco se deben hacer cierres de espacios con arcos redondos. Estos cierres de espacios de menos de 2 milímetros para poder utilizar correctamente estas cadenas deben utilizarse con arcos rectangulares, arcos bastante, bastante gruesos. Y prontamente vamos a retomar este caso y probablemente se los esté mostrando. Pero entonces vamos al tema de hoy. ¿Hasta dónde y por qué deben ir los brackets y las bandas o los tubos? ¿Y por qué a veces bandas y por qué a veces tubos? Si quieren les puedo contestar eso también hoy día. Fíjense, los brackets deben ir hasta la última muelita o el último premolar, mejor dicho. Es una muelita más pequeña que va antes de las muelitas más grandes. Vamos a contar como cuando estábamos chicos, ¿les parece? Los brackets deben ir en los incisivos centrales, en los incisivos laterales, en los caninos, en el primer premolar y en el segundo premolar. En este caso se hizo la extracción del primer premolar. Hasta ahí deben llegar los brackets. Luego tenemos la posibilidad también de poner brackets en los molares. Existen unos brackets que se llaman brackets de molares. Yo no los utilizo, pero es común. Les voy a dejar una foto por aquí para que vean ustedes a qué me refiero con brackets de molares. Pero lo que más se usa normalmente son tubos o bandas en los primeros molares. Pero no es hasta ahí donde los tubos o bandas deben llegar. Los tubos o bandas deben colocarse también hasta los segundos molares. Doctor, pero ¿cómo confiar en usted? ¿Por qué confiar en usted? Usted se la pasa hablando de casos de otras personas. ¿Por qué no pone sus propios casos? Bueno, eso es lo que voy a hacer ahora mismo. Fíjense, por lo menos en este caso donde se hicieron extracciones de segundos premolares. Aquí tenemos, en un caso mío, bandas en el primer molar superior y en uno de los segundos molares superiores también. ¡Ah, doctor! ¿Ve que usted no le pone bandas en los segundos molares a todos sus pacientes? Pues fíjense que acá, entre la muelita que le falta la banda y la que la tiene, hay una gomita de color azul. Esa gomita se llama separador y está colocada ahí para hacer el espacio para colocar la banda en el segundo molar. ¿Por qué no se la puse hasta ese momento? Probablemente porque no tenía el tamaño correcto de la banda o qué sé yo. Pero definitivamente esa gomita está ahí y quería mostrárselas para que ustedes vieran cómo se debe ver más o menos el proceso de la colocación de las bandas o de los tubos en donde no se utiliza esta gomita. Vamos a ver otro de mis pacientes. Por ejemplo, en este paciente sí podemos ver ya entonces la instalación completa de todos los brackets, desde los incisivos hasta los premolares, hasta el primer y segundo molar. Y muchísimas veces ustedes van a ver pacientes publicados por mí exactamente así. En el 99% de mis pacientes coloco bandas o tubos hasta el segundo molar. Vamos a mostrarles un caso donde no sea con bandas exactamente. Fíjense cómo acá, a pesar de que la foto se corta en algún momento, cómo tenemos brackets de autoligado en todos los dientes. Y aquí en la primera molita superior tenemos un tubo y en la segunda molita superior tenemos otro tubo. Del lado contrario tenemos exactamente lo mismo. Primera molita con un tubo y segunda molita, a pesar de que se corta, también tenemos con tubo esa molita. Vamos a darles otro ejemplo, un tercer ejemplo. Si les parece, vamos a ver qué sale aquí. Este ejemplo es con bandas. Ok, fíjense cómo aquí tenemos una banda en el primer molar y banda en el segundo molar, banda en el primer molar y banda en el segundo molar. Estos son pacientes míos, así que quiero que lo vean para que vean que yo no me estoy inventando nada, que no les estoy diciendo sin que yo lo haga. Esto lo hago yo en todos mis pacientes. Quiero mostrarles un último caso que solamente sea con tubos. Aquí está. Fíjense cómo este paciente tiene brackets en todos los dientes. Aquí también decidimos hacer extracciones de primeros premolares. Fíjense cómo los espacios ya se están cerrando. Ok, pero lo interesante acá es que tenemos tubo hasta primer molar y hasta segundo molar en ambas arcadas. Doctor, ¿por qué le puso separadores si ya le puso tubos? Les dije que estos separadores se utilizaban, en este caso son separadores de metal, para colocar las bandas. Y es que aquí vamos a hacer dentro de poco tiempo una mecánica de cierre. Vamos a cerrar estos espacios. Y como yo no soy muy fan de las bandas, cuando puedo le coloco tubos al principio del tratamiento al paciente. Y después le coloco bandas para hacer exclusivamente la mecánica de cierre. Y luego le puedo dejar las bandas o, en dado caso de que se requiera, se lo vuelvo a cambiar por tubos. Eso es algo muy mío. No es algo que yo haya visto mucho por ahí. Pero realmente yo utilicé bandas cuando usé ortodoncia. Y realmente era bien, bien, bien molesto y fastidioso. Y por eso yo hago eso con algunos de mis pacientes. Quiero dejar algo en claro. Mucho cuidado. Yo en el video pasado también dije que se me hacía raro como ese paciente tenía bandas en algunos molares. Como por ejemplo en estos que están acá. Y tenía tubos en otro de sus molares. Que eso no es normal. Y eso es cierto. No es normal. Pero tampoco es totalmente anormal. Probablemente en el caso de esta pacientita. Que sé muy bien quién es. Ese segundo molar estaba erupcionando. Estaba saliendo. Cuando yo decidí colocar un tubo en esa molita. ¿Por qué? Porque la banda no iba a entrar. Porque el diente no estaba totalmente afuera. En la parte de atrás. Por lo tanto la banda no iba a encajar. Entonces si usted es uno de esos casos que tiene bandas y tubos. No necesariamente es malo. Yo el video pasado conversaba. O me faltó decir que si pasan una de esas cosas. No necesariamente tu ortodoncia está mal. Sino que cuando vemos como todas aparecen al mismo tiempo. O uno empieza a darse cuenta. Pues ahí sí es bueno que usted consulte con otro dentista para resolver sus dudas. ¿Quedó claro? Pero ya usted acaba de ver algunos pacientes sin bandas o tubos en los segundos molares. Acaba de ver varios de mis pacientes con bandas o tubos en todos los dientes. Y brackets en todos los dientes. ¿Pero por qué? Está muy fácil. Yo lo explicaba la vez pasada. Cuando no tenemos brackets, bandas o tubos en todas las muelitas. No tenemos control sobre el tratamiento de ortodoncia. Se los voy a poner más fácil. Más fácil. Ni siquiera necesito una imagen para que usted entienda esto. Nosotros cuando ponemos brackets solamente hasta la primera muelita. Vamos a tener control de todos los dientes donde se ponen brackets. Pero adivinen qué. Si no ponemos brackets en la muelita de atrás. No vamos a tener control sobre ella. Es decir, como profesionales. Como especialistas. No vamos a tener control total sobre los dientes que quiero mover. Muchas veces empiezan a abrirse las mordidas. Muchas veces empiezan a chocar esas muelitas que dejamos sin bandas o tubos. Porque sencillamente no tuvimos control sobre ellas. Y para terminar, vean este caso que también es mío. Y fíjense cómo en esta oportunidad tenemos tubos en primer molar, en segundo molar, en primer molar, en segundo molar. Pero tenemos las muelas del juicio en boca. ¿Se deben poner brackets o tubos o bandas en las muelas del juicio? Normalmente esto no se hace. Y no se hace porque, bueno, primero y principal, no existen brackets o tubos de forma comercial fácil de conseguir para colocarlos en los terceros molares. Y normalmente estos dientes, producto de su posición tan atrás, lo que nos pueden ejercer es un contacto prematuro. Y pueden abrir la mordida, pueden generar problemas en la articulación. Entonces, esos terceros molares que usted está viendo en esta foto de mi paciente, dentro de poco tiempo, los vamos a extraer dejando solamente brackets, bandas o tubos hasta su segundo molar. Bien, amigas y amigos, ha quedado respondida la pregunta más importante de los brackets o tubos. ¿Hasta dónde van y por qué van? Bueno, puedo mostrarles cosas que pasan cuando no se ponen brackets, tubos o bandas hasta el segundo molar. No quise atiborrar los de información tampoco. Ya saben lo que puede pasar. Así que, si tienen alguna duda, como siempre, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este video. Muchísimas gracias por haberse suscrito a este canal. Y si usted no lo ha hecho, hágalo ahora. Porque vea lo que usted está aprendiendo aquí en YouTube. Gracias a un dentista en YouTube. Y es que a nadie le importa su boca más que a mí. Por lo menos no en esta plataforma. Nos vemos la semana que viene. Chao.